Cantar una linda canción a aquel hombre que me transformó ¿Cuántos quieren cantar una linda canción al hombre que te transformó? Hermanos, hermanas, démosle gracias a nuestro Padre Aleluya, adoramos Cristo Póngate de pie, no le vemos, no le vemos a Cristo Aleluya, oh Señor Te adoramos, te adoramos Señor Aleluya, oh Señor Yo quiero cantar una linda canción a aquel hombre que me transformó Yo quiero cantar una linda canción a aquel que me mira también Este amigo, este amigo Jesús, este amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey, tu amor es verdad Yo quiero cantar una linda canción a aquel hombre que me transformó Yo quiero cantar una linda canción a aquel que me mira también Yo quiero cantar una linda canción a aquel hombre que me transformó Yo quiero cantar una linda canción a aquel hombre que me transformó Solo en Él me transformó, amén La felicidad SobreFRES Él es la alegría que me transformó Aleluya, aleluya Señor Música Yo quiero cantar una linda canción Para aquel hombre que me transformó Yo quiero cantar una linda canción Para aquel que mi vida cambió Es mi amigo, es mi amigo Jesús Es mi amigo, es mi amigo más bien Eres yo, eres él Y cuando es verdad Yo en él, yo solo en él Encontré, hoy encontré Es la otra que busqué Yo en él, hoy encontré La felicidad Vamos a cantar Jóvenes, señoritas que están aquí Vamos a escuchar como cantan las hermanas que están aquí presentes Yo quiero cantar una linda canción A aquel hombre que me transformó Yo quiero cantar una linda canción A aquel hombre que me transformó Es mi amigo, es mi amigo Jesús Es mi amigo, es mi amigo más bien Es mi amigo, es mi amigo más bien Yo quiero cantar una linda canción A aquel hombre que me transformó Es mi amigo, es mi amigo, es mi amigo Jesús Es mi amigo, es mi amigo más bien Es mi amigo, es mi amigo se Zustó Es mi amigo, es mi amigo regulations Y cuando voy a empezar Me pensar no en él O en él, recordé La felicidad Por ti, adoramos, Señor Por ti, cantamos, Señor Aleluya Enfréndase palma a Cristo Jesús Si es lo mejor a Cristo Jesús Él merece toda gloria, merece toda alabanza Va a encantar este alabanza con mensajeros de Cristo Aleluya, gloria del Señor Este alabanza lo vamos a cantar Despertar y me atardecer Porque todo se lo vuelve Lo vamos a cantar en adoración Si en mi vivir no existiera Él No sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida y mi sustento Mi fuerza y mi esperanza Porque todo se lo debo a Él Lo vamos a cantar Lo vamos a cantar Aleluya Despertar y me atardecer Porque todo se lo debo a Él 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 Mi vida y mi sustento Mi fuerza y mi esperanza Porque todo se lo debo a Él 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 Mi casa y mi familia Si toda mi extensión Todo se lo debo a Él 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 Yo no se lo debo, yo no se lo debo Mi vida y mi fuerza, mi fuerza y mi esperanza Yo no se lo debo, yo no se lo debo Yo no se lo debo, yo no se lo debo Mi vida y mi fuerza, mi fuerza y mi esperanza Yo no se lo debo Yo no se lo debo, yo no se lo debo Yo no se lo debo, yo no se lo debo Yo no se lo debo, yo no se lo debo Yo no se lo debo, yo no se lo debo Dios que van a bendecir a conocer a los hermanos de esta comunidad Jesús el buen camino Dios que van a bendecir a nuestros hermanos y hermanas que están en esta comunidad Dios que van a bendecir hermanos que van a luchar siempre con Cristo Jesús Porque hay momentos difíciles Pero aunque acá hay hasta los momentos Arreglar lo que Dios cuida para las recas de mar Maravillas Bonitos de verdad lo que Dios cuida para las recas de mar La hermana es de alabanza Camina conmigo Jesús Oh, camina conmigo Camina conmigo Jesús Camina conmigo Jesús Camina conmigo Jesús Nunca me dejé sola Camina conmigo, Aleluya Camina conmigo, Jesús Hoy te adoramos, Señor Hoy te mandamos Reciba cosas alabanzas, Padre Que sea bueno ante tu presencia, Señor Camina conmigo, Jesús Camina conmigo Nunca me dejé sola Camina conmigo Camina conmigo, Jesús Camina conmigo Nunca me dejé sola Camina conmigo Cuando me siento sola Es de ganas de vivir Camina conmigo, Jesús 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 Camina conmigo, camina conmigo, nunca me dejo sola Camina conmigo, cuando me siento sola Y las ganas de vivir, cuando mi pelo alcanza Para creer que estás aquí Y cuando mi enemigo me hicieron destruir No a veces caer, camina conmigo, nunca me dejo sola No a veces caer, camina conmigo, nunca me dejo sola Música 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 Música